Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La doctora Gabriela Sánchez presentó en la Biblioteca Municipal Juan José Gresondo un plan de gestión patrimonial y turístico para el partido de Maipú. La licenciada Marina Agolé, Secretaria de Cultura, se refiere al mismo en la siguiente nota. En el día de ayer nos estuvimos reuniendo con diferentes referentes de instituciones locales, de la parte educativa, de escuelas que tengan referencia en sus edificios a lo que es el patrimonio histórico de la localidad. Como así también se habían convocado gente del tradicionalismo, gente de las colectividades y de diferentes estamentos o organismos que han investigado o han realizado investigaciones como es el trayecto turístico de la escuela normal, como es el profesor Fantini, como es el señor Nadeo quien lleva adelante su medio El Amigo, donde rescata un montón de cuestiones que hacen al patrimonio local. La doctora Sánchez presentó un concurso, un concurso que habíamos publicado a través de la Nación en nuestra página, en nuestro sitio de Cultura Maipú, y ella presenta un proyecto a Nación el cual pasa la primera etapa en cuanto al rescate del patrimonio histórico local. Empieza con un proyecto hacia lo urbano, tomando primero la parte urbana, el descubrimiento y el resaltamiento y la protección del patrimonio urbano. Es decir, por ahí cuando uno habla de proyectos de patrimonio, decís, no puedo de hoy para mañana levantar o tomar tal edificio que está destruido y construirlo, pero sí puedo protegerlo, protegerlo con una ley, con una ordenanza, para que el estado de ese edificio quede ahí, permanezca en esa situación y se pueda continuar abordando en un proceso a largo plazo la reconstrucción y el proceso de ese edificio que hace a la historia, al corte histórico de nuestra ciudad. Por ejemplo, como es el caso de todo lo que es el sitio donde está el ferrocarril, porque uno puede tomar locaciones, si es el galpón o la estación o la parte de corrales o la parte de los bebederos, pero no, el tema es tomar todo el conjunto de esa zona que hace a un corte histórico realmente importante de nuestra sociedad, como fue toda la influencia del ferrocarril en todo este circuito de país agroexportador que fue Argentina en su momento. Entonces, así como el ejemplo que estoy dando del ferrocarril, se habló de diferentes circuitos, de diferentes propuestas. La idea acá era unirnos y trabajar en conjuntos con la comunidad, es decir, cada uno por ahí desde su lugar, como la gente del teatro que lo estuvo comentando, hace sus visitas guiadas, recibe grupos, por ahí otras personas, como es la parte de turismo de la escuela normal que tiene su paseo o su excursión a lo que es el turismo necrológico en el cementerio y así un montón de por ahí figuras o situaciones que en su lugar, estancas desde cada lugar, van desarrollando la muestra de este patrimonio y ya están trabajando con el patrimonio local. Pero la idea acá era ver cómo podemos formar un circuito o diferentes o varios circuitos, porque hay posibilidades, ayer quedó plasmado en la visión como arquitecta de la doctora Sánchez y también preparada en el doctorado de patrimonio que hizo en España, quedó la visión de cómo podemos abordar desde diferentes miradas a nuestra comunidad, es decir, un recorrido por el Art Nouveau, por el Art Deco, de los diferentes edificios que quedaron estampados a lo largo de la historia, de la línea histórica de Maipú, o podemos hacer todo lo que es el tradicionalismo, o se puede hacer todo lo que son las inmigraciones y las colectividades, tenemos la referencia como el teatro, la sociedad francesa, la colectividad vasca, y ahí ya también podés entrar en el cementerio y ver todo lo que es los panteones cosmopolitas, el panteón francés, el panteón de la sociedad, es decir, se pueden hacer circuitos que pueden ser de mucho interés y pueden aportar también a un desarrollo. Pero lo importante acá, por ahí, es llevarlo a un desarrollo interno primero, es decir, primero para los maipuenses, que los maipuenses mismos nos apropiemos de estos lugares, conozcamos estos lugares, los resaltemos y los valoremos. Así que, bueno, contentos, se hizo la exposición de la doctora Sánchez en esta reunión en la Biblioteca Pública Juan José Elizondo, y la comunidad acompañó y apoyó este proyecto, desde cada uno desde su lugar. En esta instancia, para presentar este proyecto a nivel nación, está tomado desde el urbano, para no entrar en lo que es las estancias, que por ahí son propiedades privadas, y eso por ahí sería un segundo paso a llevar adelante, porque ya entraríamos en propiedades privadas. Sí hay un circuito que presentó la doctora Sánchez muy interesante, que es el circuito fundacional de Maipú, pero se pasa por todos los caminos estatales, es decir, por todos los caminos podés ir recorriendo y hacer todo, desde la primera mensura de Maipú hasta la segunda, toda la medida y toda esa estructura, aprovechando de ver lo que es la naturaleza típica de nuestro lugar, los sitios y pasando por todo, empezás de la mañana y podés terminar en la tardecita con un hermoso recorrido de todo lo que es el camino fundacional de Maipú. Más, después le podés sumar los sitios fundacionales que se encuentran en la zona urbana. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En santo domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. En poco tiempo en Maipú se lograron muchos objetivos. Objetivos que convertimos en realidad para cumplir los sueños de cada uno de los maipuenses. Seguimos haciendo calles y rutas. Mejorando el hospital. Modernizando la seguridad. Fomentando las actividades culturales y deportivas. Promoviendo la producción para tener más y mejor trabajo. Seguimos poniendo especial atención en los niños que son nuestro futuro. En cada uno de los objetivos estuviste vos. Sigamos convirtiendo sueños en logros. Logros que confirman que en Maipú se vive mejor. Ingresá en maipú.gba.gov.ar Y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. ¡Vivamos Maipú juntos! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú. Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. La coordinadora del Museo Municipal Caquel Huincul, Mónica Lorente, invita a los vecinos a participar de una muestra de taxidermia a realizarse el jueves 25 de agosto a las 14 horas. Buenos días, estamos aquí en el patio del museo para informar sobre esta nueva actividad que vamos a desarrollar mañana. Mediante a las 2 de la tarde nos estaremos encontrando aquí en este lugar para una demostración de taxidermia. Es un señor de la ciudad de Montegrande que llega a Maipú porque tiene familiares aquí. Y bueno, ha venido a ofrecernos esto que él lo hace como hobby, pero que la verdad que a nosotros también nos interesa y suma para poder renovar un poco también la sala de ciencias del museo. Así que por eso es que lo hemos recibido y que nos ha interesado tanto esto que él hace, que es la taxidermia de los animales. El señor se llama Juan Campos y es de la ciudad de Montegrande. Tenemos 3 donaciones que él ha realizado ahora en este viaje que llegó a Maipú. Es una iguana, un pato crestón y un cisne. Así que bueno, además va a ser la demostración de explicarle a los chicos del colegio Mauro Golé que en este momento tienen una muestra montada en la sala Juan Pedro Caputo. Así que bueno, ellos van a acercarse mañana, las familias y por supuesto los vecinos que quieran acercarse a participar y a informarse sobre esta charla y demostración que va a dar el señor Juan Campos. Es diferente, el embalsamado por ahí conserva la parte interior del animal, la taxidermia no se hace un vaciado y después se procede al disecado a través de distintas sustancias para poder preservarlos. La muestra que ya está desde el 7 de este mes va a permanecer hasta fin de mes, pero sí lo que vamos a aprovechar es para invitar a que mañana a las 2 de la tarde nos encontremos aquí en el patio del museo quienes sean gustosos para poder charlar con este señor que tan generosamente se ha ofrecido porque él lo hace como un hobby. Pero bueno, quiso brindar a esta comunidad la charla, la información, así que todo aquel que le interese está invitado a participar. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en concierto 2016. Este 27 de agosto, Los Amados. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en concierto 2016. El subsecretario de Obras Públicas, arquitecto Agustín Hacha, nos comenta acerca de los avances en materia de obras públicas que se llevan a cabo en Maipú. Bueno, ahí en la Escuela 8 se está terminando de todo lo que es la parte de pintura, del frente de la escuela y todo lo que es el perímetro de la escuela. También se hizo una tarea de reparación de lo que es la parte de todo lo que es el frente de la escuela. Así que bueno, contentos por eso, porque bueno, estamos trabajando en parte en conjunto con la escuela que donó parte de la pintura. Y bueno, realmente se está terminando y importante la obra porque bueno, es un edificio público y bueno, hay que siempre mantenerlo en buen estado, ¿no? Todo lo que es la fachada exterior, todo lo que es el perímetro de la escuela y todo lo que es el paredón de sobre línea municipal, ¿no? Sí. De hormigón se está trabajando en calle Castec, entre Belgrano y Ramos Mejía. Ahí hoy se estaba terminando de moldear. Así que entre mañana y lo que resta de la semana se va a estar llenando con hormigón. Así que bueno, el tiempo seguramente nos va a estar acompañando para en esta semana terminar esa cuadra, por lo menos la parte de hormigón, ¿no? Después llega la parte de lo que es la parte de la cerrado de la junta, pero bueno, será la semana siguiente. La parte de esa calle falta porque sí son dos tramos, porque bueno, en su momento llovió y nos demoró un poco la obra. Así que entendemos que a fines de esta semana se va a estar liberando la cuadra. De todas maneras faltan algunos tramos de cordón cuneta que se van a ir terminando sin ningún problema con el avance mismo de los vehículos, ¿no? No hay ningún problema. Calle Belgrano, entre Centenario y Anaytasuna lo que se va a hacer es una repavimentación también. Se va a estar empezando mañana a levantar toda la cuadra y bueno, también se va a rehormigonar, ¿no? De vuelta a la cuadra porque bueno, es una cuadra que está en muy malas condiciones y bueno, es importante porque es un acceso para la ciudad. Así que bueno, se va a estar trabajando ya a partir de mañana en esa cuadra. Entendemos que sí, sí, si el tiempo, digamos, nos acompaña, yo creo que vamos a estar por lo menos, creo que un mes o 40 días porque bueno, está toda la parte del trabajo de levantar el pavimento, trabajar en lo que es la calzada, en la base y después, bueno, obviamente llenar la calle y esperar los tiempos de frague, ¿no? Para que nos permitan de vuelta la apertura de la calle y bueno, habilitar al tránsito nuevamente. Bueno, la parte de bacheo y todo lo que es cordón también se está trabajando. Se estuvo trabajando la semana pasada en la calle Ramón Mejía llegando a Rivadavia. Así que ahí lo que se hizo fue un trabajo, digamos, se arregló un caño de agua que es lo que generaba el bache. Y bueno, ahora ya está con hormigón así que esperando también los tiempos de frague para habilitar ese sector, ¿no? Y Cloaca se está trabajando ahora en calle Anaitazuna, entre Belgrano y Ramón Mejía, haciendo los cruces de calle, de Cloaca. Así que bueno, estamos trabajando sobre esa cuadra. Bueno, todos los trabajos, digamos, tanto en la parte de hormigón como en la parte de pintura y también en la extensión de Cloaca, siempre se trabaja con gente municipal y bueno, mano de obra y materiales municipal. Así que contentos por eso porque bueno, las obras se llevan adelante con toda la parte del municipio, ¿no? Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina